Farmacéuticos del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos Aldo Otero y representantes del sector de la provincia Hay un desarrollo muy fuerte de los farmacéuticos en el sector industrial en lo que hace a la dirección técnica de los laboratorios y hay un importante desarrollo de la profesión en lo que hace a la farmacia comunitaria tanto de propiedad de los farmacéuticos o de aquellos farmacéuticos que están en relación de dependencia así que Argentina tiene un modelo farmacéutico muy especial, diferente al resto de Latinoamérica, donde en Latinoamérica se han impuesto muy fuerte los grupos concentrados de cadenas importantes farmacéuticas, en Argentina no, en Argentina todavía hay un desarrollo muy importante de la farmacia chica y mediana, que es aquella farmacia de barrio, que es la farmacia de las zonas rurales, que es la farmacia que todavía atiende en forma personal el farmacéutico y es un desarrollo que nosotros cuidamos muy fuertemente porque es a la desde la confederación farmacéutica, es a la farmacia que nosotros representamos Con el futuro puerto, Santa Ana quiere explotar su potencial un convenio de cooperación y asistencia técnica entre la facultad de ciencias económicas de la Universidad Nacional de Misiones y la municipalidad de Santa Ana se suscribió en el decanato de la unidad académica que funciona en el campus universitario de Miguel Lanús El convenio tiene como objetivo difundir, promover y fortalecer las actividades vinculadas al comercio exterior a llevarse a cabo a partir de la puesta en funcionamiento del puerto de la localidad La firma estuvo a cargo de la decana María Alejandra Yurkiewicz en representación de la Casa de Estudios y la intendente del municipio beneficiado Mabel Pessoa Casi 250.000 personas se atendieron en las salitas de posadas en 2010 Uno de los objetivos que tienen los centros de atención primaria de la salud es justamente contribuir a esa premisa Con una consulta a tiempo se pueden evitar males mayores En posadas están distribuidos en diversas zonas municipales o a cargo de la provincia Todas contribuyen a descongestionar el servicio que prestan los hospitales y dejar a estos nasocomios la demanda de patologías que requieran atención especializada de otro orden La atención realizada en los centros de atención primaria de la salud en la zona capital fue en el año 2009 de 240.154 La cifra fue superada en 2010 según los registros del Ministerio de Salud Pública con 244.904 atenciones seis páginas seis páginas seis páginas Gracias.